Y lamentablemente, a medida que vamos avanzando la empresa, sigue haciendo oídos sordos a nuestro pedido. Están quemando incesantemente, lo que hace obviamente un gran beneficio para el pueblo, para el medio ambiente y lo que nosotros estamos buscando. Lo que pasaba esta mañana cerca de las 8 con la quema de residuos por parte de la empresa Comarsa, el color del humo que salía de las chimerías de la empresa en principio era negro, después gris. La empresa les explicó a los vecinos que cuando sale un blanco es que no hay un blanco, pero el blanco es que no apreciar un negro. Y además se ve que el que quiere decir la de los barrios, es de que los barrios afectados. La empresa se encuentra ubicada en el parque industrial, pero las imágenes se aprecia claramente. También porque la forma que sale de esas chimerías va directamente hacia el centro de la legislatura. Es de que paremos la quema en lo inmediato, porque ya Esquivel ha anunciado que la empresa contamina y que es reversible las enfermedades y las problemáticas que va a traer la perfección. Bueno, vinimos a Neuquén a reafirmar los hechos fundamentales denunciados en diciembre del año 2020 en relación al escandaloso negocio de los basurales petroleros de Vaca Muerta, puntualmente polarizando las responsabilidades que poseen empresas como Comarsa, que posee dos plantas, una en el parque industrial de Neuquén y otra en la ciudad de Añelo. Y después la responsabilidad que existe en tanto de las empresas que producen estos residuos petroleros, que deberían tratar empresas como Comarsa, pero que claramente no lo hacen, y las responsabilidades de los funcionarios públicos que han generado las condiciones de posibilidad para que estas empresas sean habilitadas en estas condiciones y funcionen sin ningún tipo de control o fiscalización, generando un pasivo ambiental de proporciones colosales, básicamente cuantificado en 400.000 metros cúbicos de residuos petroleros acumulados entre las dos plantas que posee la empresa Comarsa. Bueno, contame tu nombre. Rafael Colombo, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientales. La Asociación Argentina de Abogados Ambientales Para esto hacen referencia a los vecinos, además de Tomasiete de Mayo y Puebla Vince, también hay otros barrios cercanos. De allí son los vecinos que veíamos antes en el informe que llevan adelante esta denuncia, la denuncia que lleva tiempo para que los vecinos se nos han visto varias veces. Esto es el resultado de una investigación de muchos años. Nosotros como Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas venimos siguiendo lo que pasa no solamente en relación a los basurales petroleros, sino también fundamentalmente en relación a lo que ocurre en Vaca Muerta, este gran holocausto ambiental que se produce a partir de la extracción de hidrocarburos no convencionales mediante el uso de la técnica de fracking, con todos los riesgos e impactos ambientales que yo posee, pero nos concentramos en este caso puntualmente en relación a lo que hemos denominado como el lado B, que es donde se tratan, donde se disponen finalmente estos residuos petroleros, que reitero, son residuos calificados por la ley como residuos peligrosos, que poseen materiales radioactivos, metales pesados, generan muchísimos impactos sobre el aire, el agua, la tierra y por supuesto las comunidades que viven o están emplazadas inmediatamente a donde están ubicadas estas plantas de la empresa Comarsa puntualmente. En primer lugar entendemos que aquí lo que hay es un gran negocio millonario, donde unos vivos se están aprovechando de circunstancias extraordinarias que están dadas, no solamente por el no tratamiento de estos residuos, sino que estamos hablando de que estas empresas reciben los residuos que producen empresas como YPF, Tecpetro, Chevron, Shell, Pan American Energy, entre muchas otras, deberían hacer toda una serie de cumplimiento de medidas de seguridad y no lo hacen, y por el contrario acumulan estos residuos en piscinas, en grandes piletones, sin ningún tipo de tratamiento y sin ningún tipo de estrategia de impermeabilización o de bioremediación. Se los deposita allí y estos residuos entran en contacto a cielo abierto con la tierra, con el agua, con el aire y reitero, pueden producir consecuencias muy graves sobre la salud de las personas que están allí habitando. Y el agua es una de las personas que están allí y no lo hacen. es un negocio verdaderamente millonario y para empezar lo que nosotros entendemos es que estas empresas se tienen que hacer cargo de los pasivos ambientales que están generando sobre terrenos públicos, que eso también es importante destacarlo. Los dos terrenos donde funciona actualmente Comarce y muchísimas otras empresas que se dedican al tratamiento de residuos de estas características, lo hacen en terrenos que fueron cedidos o que fueron vendidos a precio vil por las autoridades estatales, son terrenos de todos y de todas. Estas empresas, el día de mañana, cuando se retire, cuando termine esta gran fiesta en la que se aprovechan algunos vivos, en Vaca Muerta, se van a retirar y nos van a alegar un pasivo ambiental que, reitero, tiene consecuencias realmente muy graves. Estamos hablando de uno de los hechos de contaminación ambiental más importantes, más graves de la historia argentina. Somos 15.000 familias en los barrios que estamos siendo afectados por este basurero y lo tremendamente triste de esto es que somos 15.000 familias que no contamos ni con luz ni con servicio de gas natural y lo único que recibimos de la industria petrolera es la basura tóxica que nos dieron día a día. El tema con eso, porque ellos también están desesperados, porque... El tema con eso es que se va a hacer. El tema con eso es que se va a hacer. El tema con eso es que se va a hacer. No solamente por la escala y por lo que representa en el contexto de Vaca Muerta, porque reiteramos, estos residuos se producen en el marco de las perforaciones de cientos de pozos que se están perforando mediante el uso de fracking en Vaca Muerta, no solamente en la provincia de Neuquén, que es una de las provincias que más concentra la cantidad de pozos perforados, sino también en las provincias de Río Negro, en La Pampa, en la provincia de Mendoza, representa también al mismo tiempo en términos simbólicos y políticos, en discursos por derecha, en discursos progresistas, neodesarrollistas, que Vaca Muerta es la salvación de este país, no reconoce ningún tipo de grieta política. El hallazgo de este petróleo que va a permitir seguir sustentando, sosteniendo y promoviendo aún más el desarrollo de los argentinos. Y hacerlo a pesar de todas las tormentas que seguimos cruzando, porque Vaca Muerta va y va y esto se sigue desarrollando. Vaca Muerta es una expectativa muy grande para toda la Argentina. Y lo que vemos es que en realidad Vaca Muerta es una apuesta hacia la producción de hidrocarburos no convencionales, es decir, reforzar la matriz energética basada en combustibles fósiles, básicamente petróleo y gas, y al mismo tiempo eso es incompatible, no solamente con los compromisos constitucionales y convencionales que tiene Argentina en relación al cambio climático, por ejemplo, sino completamente incompatible con lo que le estamos haciendo a la naturaleza, a la madre tierra y a las comunidades en pleno colapso ecológico. Entonces es un cuestionamiento estructural que en este caso puntual se concentra sobre el fenómeno de los basurales sobre el cual nadie antes se había concentrado por lo menos de esta manera. Estamos diciendo, bueno, ¿dónde terminan estos residuos que se producen luego de la perforación? Terminan en terrenos públicos, habilitados por empresas que no hacen lo que corresponde, se llenan los bolsillos y el día de mañana se retiran y nos legan este pasivo ambiental a todos y todas. Sin lugar a dudas que es impactante, es muy grave desde el punto de vista humanitario, al mismo tiempo revela un poco la necesaria relación que existe entre los derechos humanos y el ambiente, es decir, los daños que se generan contra la naturaleza son daños que redundan o se terminan generando también sobre los seres humanos y en el caso particularmente de estas comunidades vulnerables que viven en situaciones realmente muy precarias y que al mismo tiempo es toda una interpelación en términos de qué está haciendo la provincia de Neuquén o la ciudad de Neuquén en términos de política social con esos asentamientos y cuál es la asistencia que efectivamente esta gente tiene, si están efectivamente relevados o censados, es decir, bueno, qué es lo que está haciendo la política de Neuquén en materia de desarrollo social, sino que al mismo tiempo se ha permitido que estas comunidades estén habitando en ese lugar al lado de una empresa como Comarsa, que además funciona en condiciones de completa ilegalidad, entonces es una suerte de tormenta perfecta, digo, están dadas todas las condiciones y nosotros creemos que lo hemos acreditado para que verdaderamente ahí se esté produciendo un verdadero desastre ambiental y humanitario. Los Danielos desopilantes de todo punto de vista, no se lo han calificado como el Emirato Patagónico y en realidad lo que Danielos realmente representa es un poco las grandes inequidades y los grandes incumplimientos de las promesas que nos siguen vendiendo estos modelos de mal desarrollo extractivistas. No, las promesas de la megaminería, las promesas de la extracción de hidrocarburos mediante la técnica del fracking, las promesas del agronegocio, las promesas de la extracción del litio, es decir, las mismas promesas de generaciones de mayores niveles de igualdad cuando en realidad ocurre exactamente lo contrario. Los extractivismos no solamente degradan la naturaleza, consideran los territorios como territorios de sacrificio, sino que al mismo tiempo producen mayor desigualdad, profundizan la pobreza, la precariedad laboral, no nos olvidemos que también alrededor de Vaca Muerta hay accidentes laborales, hay muchísimos problemas en términos de movimientos sísmicos, en fin, es decir, producen más problemas que las promesas que pretendidamente pretenden vender como grandes soluciones. Al contrario, son falsas soluciones y esto viene ocurriendo desde hace muchísimas décadas. Esto cuando vos lo planteás en Capital, que por ejemplo que se vende que esto es la Arabia Saudita del futuro, ¿cuál es el planteo? Que por ahí hay un desconocimiento de lo que es el territorio y de lo que está pasando. Lo que tienen que entender a los grandes centros urbanos de la República Argentina es que la energía que se está produciendo en lugares como la Patagonia y otros puntos del país, pero fundamentalmente la Patagonia es la energía que se consume en los grandes centros urbanos y eso tiene un costo, tiene un costo ambiental y tiene un costo humanitario realmente muy grave. Y lo que tienen que hacer los centros urbanos no es solamente, obviamente, concientizarse en relación a lo que está ocurriendo, sino también hay que asumir su responsabilidad en esta distribución desigual que hay entre territorios de sacrificio en donde se rifa, se comprime y se hostiga la naturaleza y se hostigan a comunidades campesinas, indígenas, etcétera, y la energía que finalmente terminamos consumiendo en las grandes ciudades. Es decir, porque esa energía después de producirse se traslada, se distribuye, en fin, y la consumen las grandes ciudades, las grandes áreas metropolitanas de Argentina. Y estamos en un contexto de colapso ecológico, estamos en un contexto de una pandemia, estamos en un contexto en donde la humanidad está siendo muy fuertemente interpelada y sobre todo están siendo fuertemente interpelados los grandes decisores por parte del movimiento socioambiental organizado protestando en la calle. ¿Esto cómo sigue? Para tener una idea, digamos, porque los plazos de la justicia son un poco pantagruélico, ¿hasta dónde viene? ¿Ustedes qué manejan? Sobre todo ahora en pandemia que se habrá ralentizado un poco más, me imagino. Nosotros vamos a seguir la causa muy de cerca, tenemos un compromiso planteado por el fiscal a quien le tomamos la palabra en avanzar con la investigación criminal sobre Comarsa, sobre los funcionarios y sobre las empresas petroleras hasta las últimas consecuencias. Y te reitero, vamos a seguir el día a día de la causa, vamos a colaborar activamente aportando muchísima más información y esperamos que esta causa llegue finalmente a juicio y se condene a los responsables penalmente por el daño producido y al mismo tiempo se establezcan las acciones correspondientes de remediación y de los pasivos ambientales producidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!